¿Está la justicia siendo politizada? El organismo de control legal conservador demanda al Departamento de Justicia por registros relacionados con una figura clave en el caso NYU Betron. ¿Es posible que el sistema judicial esté siendo utilizado con fines políticos? La reciente demanda presentada por America First Legal, AFL, contra el Departamento de Justicia sugiere que esto podría ser una realidad. En una batalla legal que promete sacudir los cimientos de la política estadounidense, esta organización conservadora busca transparencia en el caso que involucra al expresidente Donald Trump. America First Legal, una destacada organización sin fines de lucro, ha tomado medidas contundentes contra el Departamento de Justicia, DOJ, por su negativa a divulgar información clave bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA. Esta información está relacionada con Matthew Colangelo, una figura esencial en la investigación contra Trump en Nueva York. La AFL alega que la contratación de Colangelo por parte del fiscal del Distrito de Nueva York, Auden Bragg, se realizó con la intención específica de impulsar la investigación contra Trump, dado el historial de Colangelo de enfrentamientos con el expresidente y su negocio familiar. La controversia se intensifica al considerar que Colangelo dejó su puesto de alto rango en el DOJ para unirse a la oficina de Bragg poco antes de que se presentaran cargos contra Trump. No todos los días el funcionario número 3 del Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto interino, deja su puesto para unirse a la oficina del fiscal de distrito. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el señor Colangelo, afirmó AFL en un comunicado. Esta situación ha levantado sospechas de un posible sesgo político en la investigación. Gene Hamilton, director ejecutivo de la AFL, declaró a Fox News Digital que habían presentado una solicitud de FOIA en 2023 para obtener los calendarios y registros de Colangelo sobre Trump. Vamos a obtener esos registros y vamos a obtener todo, desde las entradas de su calendario hasta las comunicaciones, todo lo demás, para mostrar y ayudar a arrojar luz sobre este esfuerzo coordinado para atrapar a Donald Trump, que no tiene precedentes y nunca se había hecho antes, afirmó Hamilton. La AFL sostiene que estos registros son cruciales para exponer un supuesto esfuerzo coordinado contra Trump. La AFL no está sola en esta búsqueda de transparencia. El mes pasado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Republicana, Jim Jordan, envió una carta a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, exigiendo la entrega de documentos relacionados con Colangelo. El historial laboral reciente del señor Colangelo demuestra su obsesión por investigar a una persona en lugar de procesar un delito, escribió Jordan en su carta. Estas acciones reflejan una creciente preocupación entre los republicanos sobre la imparcialidad del sistema judicial y la posibilidad de que se esté utilizando con fines políticos. El resultado de esta demanda podría tener implicaciones significativas para la política y la justicia en Estados Unidos. Si la AFL tiene éxito, podría obligar al DOJ a revelar información que arroje luz sobre las verdaderas motivaciones detrás de la investigación contra Trump. Esta situación subraya la importancia de la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial, aspectos fundamentales para mantener la confianza del público. Para mantenerse informados sobre el desarrollo de esta importante noticia, y si les ha gustado este análisis, no olviden apoyarnos con un like y activar la campanita de notificaciones. Gracias por su apoyo y sigamos atentos a los acontecimientos.